...y promocionar y fomentar el golf en nuestra provincia, que como decía Humberto anteriormente, no solamente estamos hablando de un deporte, sino que estamos hablando de una industria que está por detrás, que fomenta mucho el turismo y que da a conocer los distintos campos muy buenos que se tienen en la provincia de Cádiz. El diputado de Deportes, Juan José Marmolejo, ha presentado la Copa Diputación de Golf, que alcanza en 2014 su sexta edición. De lo que se trata, y en eso sí quisiera resaltarlo, es facilitar a muchos jugadores amateurs la posibilidad de entrar en competición a la vez que relacionarse, como decía al principio, con los distintos clubes, equipos, campos de la provincia de Cádiz. Organizada por el Servicio de Deportes de Diputación, con el apoyo de Tugasa, la Federación Andaluza de Golf, el club Cádiz Golf y los clubes anfitriones, el calendario del trofeo se inicia el día 13 en Chiclana, para seguir el 27 de septiembre en Sanlúcar y culminar el 4 de octubre en el club de golf La Cañada, en San Roque, donde se celebrará la final.